En un rincón del alma se aburra aquí en tu poema y en tu amor, pero en un rincón del alma respalda tu presencia y el tiempo en tu amor tocará tus cabellos que en tantas noches muertas mi mamá cancion En un rincón del alma me duele, no te quiero, que tu pasión me dio Seremos muy felices, no te traigo nunca, a lo que se vea En un rincón del alma también guardo el maraso, el tiempo me me dio, a un rincón del silencio, a buscar un confuelo para que yo y yo lo estoy Me parece mentira después de haber querido como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy De que sin que la vida sea un poco de alegría decir un gran dolor Me parece mentira que tampoco esta noche escuchar en tu voz En un rincón del alma se aburra aquí en tu rincón del alma y en tu rincón del alma No me importa la vergona la cual extraña instiga cuando me fallo 집에 ¡Gracias!